Ratio, cero quintos Hermosillo, son, José Antonio Mid Curibreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, no ha cumplido con las expectativas de una campaña electoral exitosa, señaló Francisco Ceballos Fernández, académico de la Universidad de Sonora. El especialista en comunicación política resaltó que el candidato, como producto del Partido Revolucionario Institucional, PRI, no ha sido lo que los demás esperaban. Toda esta personalidad ciudadana que se le intentó imprimir ha sembrado confusión y ha sido un desacierto en términos de posicionamiento político, dijo el especialista en comunicación. Agregó que Mid Curibreña inició siendo uno de los candidatos menos conocidos por la población y, aunque ha escalado gracias a la estructura y la fortaleza del PRI como organización política, esto no ha sido suficiente. Sin lugar a dudas un buen administrador, un político decoroso, de trayectoria profesional, pero como candidato no ha logrado despertar las emociones y no ha logrado cumplir las expectativas que la gente tiene, mencionó. El drama en una campaña cuenta mucho la espectacularidad en las propuestas y la dramatización de las necesidades sociales de los mexicanos, algo que los cuatro candidatos comparten, dijo Ceballos Fernández. Sin embargo, consideró como viables y posibles de lograr las iniciativas que Mid Curibreña busca poner en marcha si llega a la presidencia de México. Entre estas destacan el ofrecer un salario de 1.200 pesos mensuales para jefas del hogar y la creación de una red nacional de guarderías de tiempo completo en beneficio de las familias mexicanas. El académico dice que los ciudadanos tienen fe en que las propuestas se traduzcan en un beneficio para la población en situaciones vulnerables, aunque creen poco en las promesas que escuchan. Promesas que otros candidatos han roto antes. EXPA GDA WMAY 2018